hola a todos amigos tenía mucho que no hacer un nuevo vídeo y ahora regresamos una vez casi al valle de guadalupe ahora vamos a ir a maplo resort que es un nuevo hotel que acaban de abrir y está a 20 minutos antes de llegar al valle de guadalupe pero igual está hermoso y les va a encantar acompáñenos hola amigos otra vez vinimos al valle de guadalupe estamos en otro llamado maplo resort vamos a entrar nos dieron un código para abrir la puerta se abrió y por ahí esta es nuestra cabanita bien su baño un closet citó a una cobija tipo tigre porque está bien suavecita ok un sillón citó esta sí tiene televisión y traer rojo la cama y ándale y tiene la marca dos amatas y un perrito menticha que le rasguñó el carro y lo hizo enojar perrito ya pórtate bien como te llamas perrito un rasguñón pues esa es la vista que tenemos de aquí ahorita vamos a bajar las cosas y allá todo ese parque es una alberca entonces no sé si ya les conté que no partiendo nada en la tercera vez que venimos al valle de guadalupe y la primera vez que vinimos nos pasó algo bien chistoso verdad yo no que no había comida no había oxos no había nada y los restaurantes cerraron a las ocho de la noche y teníamos hambre entonces esta vez se manda a salir del chicharrón esta vez fuimos un poco inteligentes y pasamos a comprar comida trajimos agua y unas ocho lucas más y tiene fogata tiene ciguitas sin fogata son dos parece que estamos solos en el hotel estamos a bajar de este lado está la alberca hoy me muero por pasar por ahí dice que no mascotas no puedes entrar aquí bye veías estoy aqui mira que te lo llevas guau Sí, no sé qué tal donde esté, pero Vamos al cocopongo Te vas a morir Vas a quedar tuerto entonces Le vamos a poner Puchi Su nombre ahora es Puchi Mira Mira Sí Para nosotros solos Wow No, cochino Quiere nadar desnudo este hombre Te metes tú primero para ver si no me ahogo Mira, aquí tienen tirolesa Estos son los cables por donde pasa la tirolesa Y va para allá O va desde allá hasta acá Te cobran 750 por si la quieres usar Yo quería usarla pero la verdad me da mucho miedo Mucho miedo Ok Vamos a ver la rueda de la fortuna Y nos cambiamos para bajar a la alberca Ya llegamos Ahí hay juegos Mira Pero Aquí empieza la tirolesa, mira Baja Y ahí empieza Y va para allá y se regresa ¿Ya? Y pasas por encima del ¿Tienes que caminar? Sí Pero tan completo Es una tirolesa Y si caminas o caminas o caminas Una carreta Ya está hermeando, ¿ah? Ya tomando agua Ahí también ¿Quién? ¿Quién sabe? ¿Quién van tomando abusos canijos? Mira Más caballín Qué bonito Muy tierno Oh, es el columpio Mira Ay, ¿te imaginas? Sentadita aquí Y te paseaban los caballos Qué linda Mira No sé si cobran por subir Ay Sí, sí, sí Hasta aquí llego yo Aparte el viento está muy fuerte Sí, ya está el highway Está muy fuerte el viento Me anda aventando Qué bonito Ahora ya es el último que nos queda Por ver la rueda de la cordona Vamos a ver para allá El año pasado Me parece que fue el 12 de diciembre de 2022 Hubo un incendio del restaurante Conocido como el Estarce en Carrota Que es este que estamos mirando Y se consumió todo Fue pérdida total Cerraron el hotel Las cabañas Y todo hasta no había visto Y hace poco volvieron a reabrir Ya fue cuando Lo anunciaron con el nombre de Mappler Y ahí están construyendo al parecer otro Esto es todo el lugar Pues ya les enseñé el lugar Ahora sí ya me voy a listar para la alberca Ahora sí Ahora sí estoy listo para la alberca Tengo una albercita Vamos a la alberca Estoy muy alberca Tengo aquí un huevo Pero está apagado el jokuzzi Y la alberca está fría Pero después de meter un ratito En los pies Ya me sientes Ahí me van a tener eso friando Yo voy a tirarme Vamos a ver Ay sí está fría Ay sí está fría Está bien helada Pero que ya no lo siento Ay no puedo ni respirar De lo fría que está Ya ando por el maplecito Ay se me anda cayendo una pestaña Ay me la voy a quitar Ay se me cayó una pestaña Y le voy a poner aquí A ver si no se me vuela Ay sí está fría Y es para la alberca Ay sí está fría 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 Ya volvemos al inicio Hay otro cociente Como somos VIP Flote de más Como somos VIP nos perdieron el jacuzzi para nosotros Vean No me puedo levantar Estoy flotando completamente, no me deja levantarme el agua Ya nos prendieron las luces de aquí Y se mira bien romántico Y vamos a ver del otro lado Esto fue nuestra aventura en la alberca Ya ahorita ya van a ser las Son como las 9 y media más o menos Y cierran la alberca a las 10 Entonces no está haciendo frío Yo nada más me pongo esta porque Porque quiero Porque no está haciendo frío Sí, se mira bien lindo, mira Ahí sí se ve la alberca Aquí estábamos en el jacuzzi Y ahí está la alberca Ahí está la barrita que nos decía el otro niñito Y ahí a dónde va a ser la disco Bueno, ya nos vamos a ir a dormir Y mañana vamos a la aventura de buscar comida, ¿verdad? Ay, no, tenemos papitas Vamos a ir a comer papitas Pero igual Mañana A ver qué encontramos de desayunar Buenos días amiguitos y amiguitas Y amigues y amigas Despertamos en el valle Estuvo riquísima la cama y todo La verdad dormí muy a gusto Amaneció muy bonito el día Y voy a bajar a la alberca Al parecer no hay comida Porque venimos entre semana Y todo el meri que tengas en fin de semana Pero Algo muy importante No se olviden de dejar propina No sean coditos Entonces Vámonos para la alberca otra vez Yo ya estoy lista Aproveché que el sol está muy fuerte Para que se ponera a secar mi bikini Porque es el único que traje Otra vez estoy en la alberca Pero ahora sí me traje mis goggles Para poder nadar Vámonos otra vez Está muy bonito el día Amaneció muy soleado Miren Está hermoso Entonces Vimos a la alberca Otra vez Ya me les dije Camino Hay un De regreso del mini chapoteadero Hasta el puentecito Y está una resbaladilla Que está enfrente De donde está el bar Entonces Por aquí Solo bajen con cuidado Creo Que esto va a ser Todo en la aventura Porque En lugares nuevos Nos dicen que antes Se había un restaurante Y se quemó Y lo están reconstruyendo Solamente están las habitaciones Hay unas cabañas más grandes Por seguir en la familia Está la albercota Esto dicen que va a ser un antro Así como Pues sí Para bailar Y bueno Y Las cabañas La regla de la fortuna Los juegos mecánicos Que me dijeron también Que van a traer más Que porque los prestaron Para un evento Y nos vemos En una siguiente aventura Bye